Suavemente Mi nombre es Diana, estoy aquí con Elvis Crystal Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú? Estoy bien, gracias Tengo unas preguntas que yo te quiero hacer y que tus fans quieren saber también Está bien Número uno, ¿vas a hacer un concierto este año? No, este año no, pero el otro año sí Ok ¿Qué vas a hacer con el Día de las Madres? Voy a hacer una fiesta para mi familia Está bien ¿A dónde vas este verano? Voy a ir a ver ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 45 años Eso es todo, muchas gracias ¡Zoey Saldana! ¡Zoey Saldana! Estoy aquí con Zoe Saldana Hola, ¿cómo están? Bien Bien, ¿y tú? Estoy bien también, gracias Yo y tus fans, ¿tenemos preguntas para ti? Está bien Pregunta número uno ¿Cuál es la nueva película que estás actuando en? Es la parte dos de Guardians of the Galaxy y se llama Guardians of the Galaxy Vol. 2 ¿Qué pasa después que hicimos la primera película? Bien ¿Qué podemos esperar en la nueva película? Podemos ver qué va a pasar y vamos a ver nuevas personas en la película y mucha acción ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es junio, el 19 de junio ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Me gusta ir a la playa con mi familia ¡Mmm! Muchas gracias por estar aquí Gracias a usted ¡Carlos Julio Martínez! Estoy aquí con Carlos Julio Martínez Hola ¿Cómo estás Carlos? Estoy bien, gracias ¿y usted? Bien ¿Dónde eres? Soy de la República Dominicana ¿Estás en un equipo? Sí, estoy en Villarreal de la Segunda División ¿Cuándo es tu próximo partido? Este fin de semana ¿Cómo te sientes cuando pierdes? ¡Me siento tan dolorido! ¡Ay, qué dolorido! ¡Ay, qué dolorido! ¿Te gustan las fines? No me molestan mucho ¿A quién te gusta? ¡A tu chamaca! ¡Más! ¡Más! Eso es todo, muchas gracias. I am here with Doris Aldana. Look at the camera! My name is Ayana, I am here with Elvis Presley. Hello! I am here with Carlos Julio Martínez. Hello! How are you, Carlos? I am here with Doris Aldana. I am here with Doris Aldana.